Hola mi Magua, ¿cómo estás? Mi amor lindo, yo tengo que confesarte que haber llegado a esta época de nuestras vidas, de tu vida ha sido mucho más rápido de lo que yo hubiese querido Sé la personita que educamos confío en ti eres un muchacho inteligente eres perfeccionista tienes muchas cualidades que te van a a llevar muy lejos en la vida, mi amor siento cierta nostalgia porque la verdad es que para mí tú naciste ayer mira y ya eres una persona adulta prácticamente que ya sale de casa y a buscar sus sueños, mi amor entonces solo quiero desearte lo mejor, te deseo éxitos en todo lo que emprendas, como hasta ahora lo has hecho sigues siendo la persona que eres, mi amor lo que te he dicho antes, nunca vayas a perder tu esencia cuenta conmigo para lo que sea que necesites en cualquier momento, en cualquier lugar que yo siempre voy a estar ahí para ti, mi amor nada, mi amor que te vaya bien que tengas una vida feliz alguna vez, hace poco tiempo tú me preguntaste que para qué habías venido vuelvo y te digo para ser feliz y para hacer las cosas bien, mi amor como hasta ahora lo has hecho síguelo haciendo así y que te vaya bien papito que Dios te bendiga y te proteja siempre te ilumine, te guíe, te dé sabiduría y en este nuevo camino que empiezas, mi amor seas siempre ante todo feliz con lo que hagas ama lo que quieres ama lo que haces sé feliz con lo que haces y que tengas muchos éxitos en tu vida profesional mi amor te amo mucho Dios te bendiga papito te amo mi amor mi maigua siempre vas a ser mi maigua te mando un besito mi amor hola Juanca que tengas suerte mucha más suerte eres el mejor que te vaya súper bien adiós Juanca bueno hermano estoy muy agradecido en primer lugar con Dios porque me dio el privilegio de tener un hermano como tú recuerdo esos momentos cuando crecíamos juntos tú siempre estuviste ahí guiándome recuerdo cuando jugábamos fútbol cuando jugábamos Xbox al Wii y sí el tiempo la verdad es que se pasaba muy rápido y por eso hay que aprovecharlo gracias por todo lo que me enseñaste siempre he visto una persona súper inteligente muy muy inteligente y gracias de verdad porque en los momentos más duros cuando necesitaba que alguien me explicara algo siempre estás dispuesto a enseñar te quiero agradecer por todo lo que eres y nada pues en esta nueva etapa de tu vida te deseo lo mejor que siempre seas exitoso en todo lo que te propongas que siempre seas feliz y la verdad te amo bueno mi cuaca buenos días te digo esto con todo mi corazón tú lo sabes te amo te amo mucho te vine a hacer te vine a crecer y ahora te deseo muchos muchos éxitos de ahora en adelante en la universidad tú te mereces eso y muchas cosas más sin muchos éxitos mi cuaca Dios siempre me lo bendice en todo lado por donde tú vayas Él te va a cuidar te amo mucho mi cuaca te amo hola cuaca queríamos enviarte un mensaje muy especial eres una persona muy especial para nosotros eres una persona muy inteligente muy capaz sé que eres muy piro en tu en tu colegio y tienes que seguir adelante no pensar en las dificultades que tiene la vida porque las cosas fáciles no 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 producen buenas cosas hay que esforzarse en la vida y hay que salir adelante y producir en en todo sentido porque uno vino a este mundo producir producir riqueza en todo sentido riqueza afectiva riqueza laboral riqueza espiritual riqueza intelectual y estoy seguro que tú lo puedes lograr porque eres un muchacho repilo te llevamos en el corazón y te deseamos lo mejor bueno Juanca pues quiero felicitarte por tu grado porque sé que este es un momento muy emocionante para la vida de cualquier persona y espero que pues tu etapa universitaria sea algo increíble que en verdad la aproveches al máximo en todo sentido que hagas muchos amigos pues que aprendas muchísimo que te sigas destacando como siempre lo has hecho y pues te quiero mucho y espero que todo en verdad salga muy bien y seas muy feliz toda tu vida y seas muy feliz toda tu vida y Juanca hermoso llegó el día te graduaste te mandamos toda nuestra buena energía todos nuestros buenos deseos todas las bendiciones que Dios te puede dar te mereces cosas maravillosas eres un ser humano eres un ser humano hermoso hermoso y te hemos visto crecer y evolucionar y sabemos el tesoro tan grande que eres sigue adelante apenas empieza una etapa que es increíble que es maravillosa y que marca el camino que vas a seguir y los logros para tu vida entonces mi Juanca solo te digo sueña en grande créetelo y sé que vas a llegar muy muy lejos porque tienes todas las capacidades te queremos con todo el corazón ahí estaremos siempre besos chao chao mi querido Juanca estás a punto de alcanzar dos etapas importantes de tu vida dentro de poco cumplirás los 18 años y por arte de magia te convertirás en una persona adulta con todas las responsabilidades que esto conlleva e igualmente obtendrás tu grado de bachiller el verte en este punto nos llena de una profunda alegría ya que como padres siempre añoramos ver a nuestros hijos crecer ser felices y exitosos y la verdad sea dicha que siempre nos superen en todo en mis conversaciones cuando sale a colación el tema de los hijos una de las constantes en mi discurso es que tú vuelas solo en el buen sentido de la palabra siempre has sido muy responsable de tus cosas y tienes el don de absorber cuanto conocimiento se te atraviesa de una manera rápida mientras los que hacemos parte del común de la gente nos cuesta aprovecha esa capacidad que tienes para dejar huella en el mundo para cambiar las cosas que degradan la humanidad para diseñar robots que nos permitan internarnos en el universo y descubrirlo aún más que con tu mente brillante ayudes a velar las dimensiones que desconocemos que ayudes a descubrir la verdadera razón de la existencia de la humanidad tu mami y yo hemos tratado de inculcarte una buena educación y servirte de ejemplo aunque a veces las cosas no salen como uno las espera e imagina ten presente que nadie te podrá despejar de la formación que has recibido tanto académica como personal y ese será uno de tus grandes tesoros aprovecha todas tus cualidades para marcar la diferencia y no te detengas a mirar atrás y si lo haces que solo sea para apoyar a tus hermanos muchos éxitos mi querido Juanca en esta nueva etapa de tu vida y mientras el universo me lo permita seguiré apoyándote para que logres volar y alcanzar tus sueños ve y marca tu camino quien te ama tu padre de tu vida